Hay que proteger a la niñez Ciudad de México, Notimex, enfermedades que parecían erradicadas son hoy un foco de atención en Europa, como muestran los más de 41.000 casos registrados en niños infectados por sarampión, y del que se responsabiliza los grupos antivacunas. Se trata de una corriente que se originó desde el siglo antepasado, donde los padres no llevaban a sus hijos a vacunarse, pues consideraban que las inmunizaciones, en vez de ser benéficas y proteger, eran el detonante de enfermedades, explica Letizia Cedillo Barrón sobre estos grupos. La investigadora del Departamento de Biomedicina Molecular del Centro de Estudios Avanzados, Simvestab, destaca que existen vacunas porque hay que proteger a los niños y a la población de enfermedades. Como científica lo puedo decir, cuando se buscan vacunas, se buscan por enfermedades bastante graves y que afectan a muchísima gente, de tal suerte que si hay este tipo de dosis, es porque hay que proteger a los niños, y a la población para que no se enfermen. Existe una corriente que dice que debemos de dejar a los hijos a que se inmunicen con los propios microorganismos que hay en la naturaleza, lo que es totalmente falso, subraya. Explica que la tendencia a no vacunar sí ha tomado fuerza en la gente más educada, un movimiento, dice, que se ha generado en Europa principalmente y también ha llegado a Estados Unidos, asociando aspectos adversos a las vacunas con enfermedades neurológicas o personas como el autismo. Un nicho para la proliferación de esta tendencia lo han sido las redes sociales. Los padres no vacunan a sus hijos, justo por este movimiento, porque actualmente las bondades que podrían tener las redes sociales, no todas son bondades, porque también hay información falsa, por lo que alerta sobre la información que se transmite en la web, y de lo grave que pudiera llegar a ser. La gente intercambia, manda información de una a otra cadena, donde llega información falsa, entonces. Si esto llega a manos de una familia donde no están bien convencidos o no están bien informados de que las vacunas son para proteger la salud de tus hijos, pues evidentemente van a decidir no vacunarlos. ¡Suscríbete al canal!